Y esta noche conversamos con el diputado Gabriel Boric, candidato presidencial de Revolución Democrática, Fuerza Común y Convergencia Social. ¿Cómo está Gabriel? Buenas noches. Hola Álvaro, un gustazo, muy buenas noches. Igualmente, ¿va a haber primaria del Frente Amplio con Marcelo Díaz o se va a definir de otra manera? Estamos viendo cuál es la mejor alternativa. Nosotros hemos bregado por una primaria que aúne más fuerza más allá del Frente Amplio. Por lo tanto, con Marcelo lo hemos conversado harto también y de seguro vamos a llegar a una buena resolución que respete ambas candidaturas, pero que también entienda que tenemos que avanzar más allá del Frente Amplio. ¿Y una primaria amplia de toda la oposición? ¿Se ve viable? Nosotros hemos dicho que en función de ideas y programas compartidos estamos disponibles, pero sabemos de que es muy complicado porque hay muchos cálculos que se hacen respecto de gente que no quiere perder. Y ahí yo creo que tiene que primar cuáles son las ideas que tenemos en común. Todo esto finalmente va a estar muy determinado por los resultados de la elección constituyente y de alcaldes y concejales, porque ahí se van a rebarajar las cartas, se va a ver cuál es la correlación de fuerzas reales y cuánto pesa cada uno para poder tomar una definición más clara respecto a la primaria. Pero lo importante es que la voluntad de concordar que se puede llegar a cuestiones comunes en el programa existe y eso ya sea para segunda vuelta o para una primaria va a avanzar. ¿Se sumaría de todas maneras un proyecto que vaya desde el PC hasta la democracia cristiana? ¿Es eso factible? Que es una de las preguntas que está en el aire. Es difícil, es difícil, hay trabas por todas partes, pero mi posición al menos es que tenemos que hacerle esfuerzo de discutir de ideas y programas y no solamente de siglas. Esto suena, yo sé que es poco cuñero, pero es necesario, porque no queremos que nos pase lo que le pasó al gobierno de la nueva mayoría en donde acordaron apoyar a una candidata sin tener un programa constituido y acordado y después terminaron diciendo que no se lo habían leído y terminaron boicoteándolo por dentro, en el caso de la democracia cristiana. Entonces, me parece que es súper importante que veamos cuáles son los cambios necesarios que necesita Chile y que estamos todos disponibles a impulsar, vinculado con la reactivación, vinculado con la desmilitarización de la Araucanía, con la descentralización, con la recuperación de nuestros recursos naturales, con, por cierto, un seguro único de salud y otros temas en los que yo creo que se ha ido avanzando bastante. Bueno, hace menos de cuatro años el Frente Amplio tuvo 20% en la presidencial, 20 diputados, hoy día tiene la mitad de esa cifra. ¿Por qué habría que apostar un pacto que, uno podría decir, se desgastó tan rápido de acuerdo a estos hechos? El Frente Amplio, del cual yo soy parte y fundador, creo que ha tenido un proceso de maduración en donde una cosa que queda clara es que los éxitos electorales no auguran necesariamente una cohesión suficiente para poder empujar los cambios que está pidiendo el país. Y hoy día tenemos 14 parlamentarios, si mal no recuerdo, incluido el senador Juan Ignacio La Torre, y creo que estamos mucho más maduros, con una conciencia mucho más grande de las tremendas responsabilidades que tenemos y también con un Frente Amplio mucho más desplegado en el territorio. Recordemos que para la elección del 2017 teníamos más parlamentarios que concejales, hoy día eso no va a ser así, tenemos candidatos en prácticamente todas las comunas de Chile y además un vínculo muy profundo con muchas organizaciones sociales que se han movilizado, bueno, desde mucho antes de octubre, pero también, por cierto, desde octubre en adelante, y eso es lo que queremos convocar a todas las generaciones que han peleado por otro Chile posible y creo que tenemos una buena expectativa respecto a lo que podemos lograr en eso. Ya hay un diputado que salió del Frente Amplio que también es candidato, ayer proclamaron a Pablo Vidal, ¿qué le parece esa proclamación y esa candidatura? Legítimo, creo que ellos cuando se fueron, se fueron hablando de que querían más unidad, pero hoy día están levantando otra alternativa, me parece que están en su legítimo derecho, pero nosotros hoy día en el Frente Amplio y más allá del Frente Amplio, creo que la urgencia está puesta en cómo, más allá de las siglas de los partidos, en cómo levantamos la reactivación de Chile en un momento en que la gente lo está pasando muy mal y es por eso que hemos hecho propuestas en diferentes ámbitos, en materia de salud mental, en materia de modelo de desarrollo, en materia de reactivación económica, y me parece que es ahí donde tiene que estar nuestro centro más que en peleas entre las candidaturas. ¿Hay algún tipo de mea culpa en el Frente Amplio por abrir el Congreso a figuras como Flor Motuda, Pamela Giles, hubo una equivocación ahí, ¿qué reflexión se hace cuando esas figuras ya no están en el Frente Amplio y también han tenido toda una trayectoria controvertida en algunos casos? Mira, ahí es el Partido Humanista en particular el que tiene que dar cuenta de esas decisiones, pero creo que es muy importante para adelante que todos los partidos políticos que sean parte de nuestra coalición del Frente Amplio puedan asegurar que las candidaturas que se levantan tengan un vínculo real con un proyecto colectivo y no sean individualidades que puedan sacar muchos votos, pero que al final no terminan respondiendo a mucho más que sus intereses particulares. Entonces, creo que esa es una pega de todos los partidos, y no solamente de los partidos, los movimientos sociales también. Pero sí, por cierto, hay una autocrítica en el Frente Amplio respecto a ese tema. Ahora, en el caso de Pamela Giles, es la candidata que según las encuestas, algunas encuestas está encabezando, ¿cómo se pacta con ella? ¿Está en los planes generar algún tipo de participación, por ejemplo, en la primaria o la ves en una primaria amplia de toda la oposición? ¿Qué pasa con esa candidatura que a veces parece incómoda para el resto de la oposición? Los límites y los marcos tienen que estar dados por las ideas en común. Y cuando la diputada Giles señala, por ejemplo, que está a favor de reponer la pena de muerte, o vota en contra de la despenalización del cannabis, del uso del cannabis medicinal, y muchas otras votaciones, por ejemplo, el voto obligatorio, el reponer el voto obligatorio para el plebiscito de octubre. Tenemos diferencias que van más allá de si nos gusta o incomoda o no la figura. Y eso aplica para todas las candidaturas. Tenemos que ver cuáles son las ideas en común, más allá de si su estilo o no incomoda. Por cierto, que tiene que haber un respeto mínimo, pero ese respeto, más que entre políticos, tiene que ser hacia el pueblo al que uno se dirige. Si uno está insultando todo el día, al final le está faltando el respeto al mismo pueblo. Yo creo que en torno a ideas y respeto común es donde se puede encontrar convergencia. Bueno, la última jugada de la diputada fue decir, yo dejo o depongo mi candidatura si es que el gobierno auspicia el tercer retiro del 10% y no va al Tribunal Constitucional. ¿Qué le pareció a esa jugada? Es que si uno comentara las jugadas de cada persona que cree que la crisis se trata de él o de ella, me parece que perderíamos tiempo. Prefiero hablar de las propuestas de fondo que hemos hecho sobre pueblo de desarrollo, salud mental, nueva policía. Estamos preparando en materia de pueblos originarios, sistema nacional de cuidados, más allá que andar de comentaristas de ese tipo de cosas. Lo entiendo, lo entiendo. Vamos a hablar de eso también, Gabriel. Pero hay un hecho político que ocurrió el día de ayer que generó también ahí toda una controversia. El hecho político se termina dando porque se le presta tanto atención a una jugada de esas características. No creo que sea lo relevante de hablar en este momento. ¿Qué diferencias tiene su candidatura con la de Daniel Jaube? Porque uno parece ser el competidor más fuerte dentro del pacto del Frente Amplio con el Partido Comunista. Con Daniel Jaube, bueno, en primer lugar hemos conversado muchas veces. Tenemos elementos en común que son importantes, como la voluntad de encarar las transformaciones que está pidiendo el pueblo de Chile sin un gatopardismo de cambiar algo y que todo sigue igual. Que eso yo creo que nos diferencia en particular de lo que fueron los gobiernos de la concertación en su momento. Dicho esto, también tenemos diferencia. Yo creo que hoy día la posibilidad de ganarle a la derecha es más lejana con lo que representa Daniel en donde creo que hay mucha gente que no se siente convocada por un estilo de liderazgo que, si bien ha dado, y yo lo respeto mucho y creo que ha sido un aporte, creo que genera distancia en ciertos sectores de la sociedad. Entonces, me parece que acá tiene que ser una conversación en torno a ideas y a quienes somos capaces de convocar. Y ahí con Daniel vamos a ir explorando esos puntos comunes y diferencias, pero yo no quiero entrar en polémicas con Daniel en particular, porque hoy día lo importante es ver cuáles son los temas que nos están reuniendo y yo respeto muchísimo el trabajo que le ha hecho, por cierto, en Recoleta. Pero, ¿por qué podría generar distancia para cerrar este punto? No, no, lo que digo es que hay las discusiones respecto a cuáles son las diferencias con Daniel Jaue. Es algo que muchas veces lo que me ha pasado en el último tiempo es que se queda una pequeña cuña y a partir de esa cuña se hace un titular y del titular se hace una polémica y no terminamos debatiendo los temas de fondo. Yo creo que con Daniel tenemos diferencias, por ejemplo, respecto a lo que fue en su momento el acuerdo constitucional. Tenemos diferencias respecto a la situación de los derechos humanos en otros países. Hemos tenido diferencias en quizás evaluaciones de la historia de Chile, pero yo creo que tenemos más temas en común que nos unen que los que nos separan. Pero a la hora de competir, ¿usted puede generar más adhesión que él en un público amplio? ¿Esa es la idea? Nosotros creemos que sí, que es posible. Sabemos que nosotros lanzamos la candidatura hace tres semanas y sabemos que si las primarias fueran mañana, evidentemente nosotros estamos de ventaja. Pero no tengo ninguna duda de que acá, o sea, lo que quiero transmitir es que esta candidatura no es una candidatura testimonial. Esta candidatura está yendo para ganar. Vamos a dar toda la pelea para convocar a sectores más amplios que solamente la izquierda. Nosotros queremos convocar a la izquierda, por cierto, yo soy una persona de izquierda, pero queremos ir más allá. Y me parece que ahí el techo de Daniel se queda más corto respecto a lo que se necesita convocar en Chile, justamente para poder enfrentar a una derecha que pese a todo lo que ha pasado y pese a todo el daño que le ha hecho el país, todavía sigue teniendo de las primeras posibilidades de continuar en la moneda durante los próximos cuatro años. Estaba complicada la candidatura por el tema de las firmas, pero esta tarde hubo humo blanco del CERVEL, le dio un alivio esta tarde, ¿no? Una buena noticia del CERVEL, nos habilitaron la clave única para que la gente pueda firmar a quienes les interese o les haga sentido lo que hemos planteado en las últimas semanas. Se pueden inscribir en borichpresidente.cl y ahí los redirige al CERVEL para poder hacer el trámite de afiliación. Y necesitamos juntar 24.000 firmas. Es un desafío titánico, un desafío difícil, pero estamos convencidos de que podemos lograrlo pese a todas las dificultades que hay. Y porque el proyecto colectivo que representamos y del cual venimos peleando hace tanto tiempo, me parece que puede ser un aporte para Chile. Y yo por lo menos estoy muy optimista respecto a eso. Con la clave única, ¿usted siente que ya es más factible lograr esa meta de las 24.000 firmas? Lo que pasa es que antes de que nos autorizara la clave única, solo podíamos estar juntando firmas en la región de Magallanes, que no estaba en fase 1. Y hoy día, de hecho, retrocedimos en fase 2. Entonces, es tremendamente complejo porque en la región monopolitana, en Valpo, en Coquimbo, en O'Higgins, no podemos salir a las calles justamente por las cuarentenas. Y hay que privilegiar, por cierto, la salud de la población. Entonces, con la clave única, al hacerlo desde las casas, yo creo que esto va a facilitar mucho el trámite. Y espero que podamos lograr esa meta para poder estar e inscribirnos en las primarias. Hablemos de salud mental. Chile está entre las naciones más afectadas en medio de la pandemia. Sé que es una de sus banderas de lucha y una de las primeras también propuestas que tiene como candidato. ¿Cuál va a ser el eje de su programa de salud mental? Álvaro, la crisis de salud mental es tremendamente grave pre-pandemia y post-pandemia más aún. Chile, como tú mencionabas, ha sido, según la agencia Ipsos, el segundo país después de Turquía que más se ha visto afectado en materia de salud mental en su población. En nuestro país, además, el gasto que se hace en salud mental es solamente de un 2,2% del presupuesto a diferencia de un rango entre el 8% y el 18% en los países de la OCDE. Y hoy día, bueno, lo hemos conversado con muchos profesionales, no hay ni siquiera espacio para atender a quienes van a consultar a los consultorios por situaciones vinculadas a la salud mental. La terminan atendiendo incluso en el patio. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Uno, que la salud mental sea entendida como un derecho al igual que la salud física. Dos, que haya una correlación de gasto entre lo que se gasta en salud física y salud mental. Tres, que exista un mayor financiamiento progresivo por parte del Estado, al que tenga que rendir cuenta una vez al año para poder justamente equiparar de mejor manera el financiamiento del acceso a la salud mental para que sea equitativo. Y, en cuarto lugar, nos parece muy importante establecer el principio de no discriminación, que es en particular los contratos de seguro privado y los seguros complementarios, o sea, las ISAPRES, tengan la obligación de no discriminar a quienes acuden a diferentes establecimientos médicos por materia de salud mental. Y eso viene aparejado a una sanción. Acá hay una cosa muy importante. La mayoría de los chilenos hoy día que presentan licencias por materia de salud mental son rechazadas. Más del 50% de las licencias son rechazadas. Un tercio de los chilenos y chilenas van a padecer durante su vida de alguna enfermedad vinculada a la salud mental. Pero la salud mental no es solo eso, no es solamente el no padecimiento de una enfermedad, es el bienestar subjetivo, es la posibilidad que tenemos internamente de ser felices. Y por eso es importante que se hable, porque durante mucho tiempo ha sido estigmatizada, me ha tocado vivirlo, y ha sido invisibilizada. Así que por eso hemos presentado este proyecto para garantizar el acceso y vamos a seguir haciendo acciones para que la salud mental importe. Perfecto. Y sobre nueva policía, brevemente nos queda un minuto, Gabriel. Mira, la policía, desgraciadamente, todo Estado de Derecho requiere una policía que sea legítima ante la ciudadanía. Y hoy día tenemos una policía que, tanto por los casos de corrupción, de desfalco y de graves violaciones a los derechos humanos, está tremendamente deslegitimada. Necesitamos, primero, un mayor enfoque en respeto a los derechos humanos, prevención, enfoque de género. Necesitamos terminar con, o proponemos más bien, terminar con el doble escalafón que genera una discriminación odiosa entre la tropa y la oficialidad, que es donde han estado la mayoría de los problemas. Lo que estamos proponiendo, además, es una intervención civil a Carabinero y, por cierto, una refundación para que podamos tener una policía que sea legítima ante los ojos de los ciudadanos que necesitan de esa protección y que hoy día no la sientan cercana. Perfecto. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele3 Noche. Un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por el espacio.